¿Con qué necesidad? La China Suárez publicó una imagen de Marcos Ginocchio durmiendo a su lado en la cama y luego la borró. La China Suárez volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir una impactante foto de Marcos Ginocchio, nada menos que mientras dormía a su lado en la cama. La actriz, a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, expresó, parece que no sale, y etiquetó a Marcos Ginocchio. En la inesperada imagen, se observa al ganador de Gran Hermano 2022, descansando con una gorra puesta, lo que sugiere que se habría quedado dormido sin intención. Sin embargo, la controversia no tardó en surgir. Pochi de Gossipeame compartió la captura de la publicación de la actriz y comentó, ¿qué necesidad? No. Sabiendo que él es perfil súper bajo. A pesar de ello, la China Suárez decidió eliminar la foto poco después de haberla compartido. Según Pochi, quien estuvo atenta al comportamiento de la China Suárez tras la publicación, la imagen estuvo en línea durante unos 16 minutos antes de ser retirada, lo que generó aún más curiosidad entre los seguidores de la actriz. Por su parte, la China Suárez reaccionó indignada ante las críticas recibidas por la foto junto al ganador de Gran Hermano, argumentando, ¿cómo les va a costar tanto entender que un hombre y una mujer sean amigos? Es imposible conocer al primo y no quererlo. Me gusta que esté en mi entorno cercano porque es bueno de corazón y me hace feliz rodearme de gente así, agregó la actriz, destacando la amistad y la buena energía que comparte con Marcos Ginocchio.